ahí está Lupita para su hermana Fabi que quería ver a Lupita, ahí está Lupita Ruiz Jiménez Bueno buenas noches, le damos las gracias al arquitecto Amadeo Barbosa Huerta, este regalo para la escuela, nos va a dar seis tambores y seis cornetas, un fuerte aplauso para él, para nuestra banda de guerra que necesitamos, la verdad, muchísimas gracias, también nos va a dar dos computadoras para la dirección, para que ya sean uso exclusivo de nosotros muchísimas gracias y bienvenido, muchísimas gracias, un fuerte aplauso por favor porque es para beneficio de nuestra comunidad estudiantil, gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.